Deje Martín Si tú me dieras un beso Yo hay un rincón GIROMB spotted En mis caricias de amor En floresta rosa En floresta rosa Ya se lo para mí La cerca tu pecho es mío Y abraza mi llanto es mío Como si tú eres más feliz En floresta ya me despido Mañana a la misma hora Nos volveremos a ver Esto le decimos a que Es perfumada rosa La dueña de mí Eres flor, eres hermosa Eres perumada rosa Ya se lo para mí Acércate un pecho es mío Y abraza mi llanto es mío ¡Andến! ¡And messcate! ¡Adiós! Suena de mí